El Museo de Diseño Italiano se encuentra dentro del Palacio de Arte, que es sede de la Trienale de Milano. Fue fundado en el 2007 y presenta una selección de piezas icónicas y representativas del diseño italiano desde 1946 hasta 1981. El museo se creó con el objetivo de exponer el diseño italiano en el que también se analiza el contexto histórico y social en el cual se desarrolló. A medida que recorremos la muestra vamos a encontrar más de 1.600 objetos de diseño. También vamos a encontrar la historia de muchos diseñadores y de alguna manera el valor del estilo del diseño italiano que lo ha hecho tan famoso en todo el mundo. En el sector de diseño textil no pueden faltar obviamente los modelos del diseñador italiano Giorgio Armani. Vamos a ver un traje de 1980, también un diseño del 2022 y en papel uno del 2023. En este segmento de la exposición vamos a ver el diseño de muchas sillas icónicas y también por supuesto la referencia de cada uno de sus diseñadores. Llegamos a este sector y por supuesto no puede faltar la tradicional Vespa 125 modelo 51 de 1951. Seguimos recorriendo y también nos encontramos con la Alambreta 125 de 1953 y en el centro el Fiat Nuova 500 modelo 1960, Fiat de 1964. La visita al Museo del Diseño de la Trienale de Milán es un recorrido ideal para todos los amantes del diseño, el arte y la arquitectura. Un lugar de inspiración para proteger y conservar la memoria histórica del diseño italiano. Un espacio que reúne pasado, presente y futuro del diseño en un mismo lugar. Nos encantó conocer este museo en Milán.